Continúan las disputas entre el concejal Pedro Nilsson y el secretario de desarrollo de la ciudad de Bucaramanga por el programa de escuelas sociodeportivas. Mientras el Edil asegura que son empresas de papel, el funcionario desmiente esta denuncia. Nuestro compañero Carlos Cárdenas nos tiene la ampliación de esta información. Carlos, muy buenas tardes, cuéntenos qué se dice por parte y parte sobre esta polémica. Buenas tardes compañeros en estudio. La puja continúa aquí en el consejo de Bucaramanga sobre si la escuela infantil de fútbol Boca Juniors funciona en una ferretería o no. El concejal Pedro Nilsson presentó un documento de la DIAN que ratifica esta denuncia, mientras el secretario de desarrollo desmintió esta situación. Jorge Figueroa desmintió que en una ferretería funcione la escuela de fútbol Boca Juniors. El funcionario asegura que la sede principal de esta entidad nada tiene que ver con lo que denunció el concejal Pedro Nilsson. No, yo hoy demostré acá en el debate, acá lo tengo, me gustaría que la cámara, en marzo 17 de este año, el representante legal nos envía una documentación y ahí señala una dirección que es en la calle 361351, oficina 404. Por su parte el concejal Amaya presentó un documento de la DIAN que ubica a la escuela en dicha ferretería. Sí, ahí está ratificado ya, la certificación de la DIAN me muestra que hasta hace unos días, hasta hace 15 días, todavía la oficina quedaba en la carrera 152365, piso 2. El piso 2 yo no lo veo por donde se sube, tal vez por el letrero dice, porque dice ferrescaleras, de pronto subirá por ahí pero no le vi por donde tengo acceso al segundo piso. O sea, puede ser que ellos tuvieran como dirección tributaria del pasado esa, pero vuelvo a repetir, las reuniones siempre las hemos celebrado en la dirección de los documentos que ellos han anexado. Pedro Nilsson denunció que la escuela sería una empresa de papel. Anteriormente el alcalde Rodolfo llamaba a todo esto corrupción, hoy en la administración del INEOS Rodolfo supuestamente lo llama negocio. Esto quien está detrás de esta franquicia es un empresario del sector petrolero que ha tenido negocios de ferretería. El concejal Pedro Nilsson radicó ayer documentos en la personería y controloría de Bucaramanga para que se investiguen las presuntas irregularidades. Esto es todo por el momento, siguen ustedes en estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!